Los principales logros de don Venustiano Carranza. Ahorita nos mencionaba algunos. Vámonos de lo general a lo particular. El más importante es la creación de un Estado. Veníamos de una etapa porfirista con un Estado, por eso se llama transformación. Una revolución es una transformación. En aquel entonces una revolución armada. ¿Por qué? Porque hay que cambiar todo lo establecido. ¿Qué cambió? Cambió el sistema económico, cambió el sistema social, cambió el sistema. Entonces ese es el gran logro. ¿Pero a través de qué? A través de un Estado mexicano. Por eso es que la transformación la empieza Madero, pero la concluye Carranza. Y esa es la transformación de todo el sistema económico, social y político del país. Esa es, digamos, la obra más grande de la Constitución. De ese mismo tamaño, la doctrina Carranza le tocó en 1914, el inicio mundial. La presión para Carranza de Primera Guerra Mundial era por parte de Alemania presionar a Estados Unidos. Y la doctrina Carranza es que cualquier país, por pequeño que sea, tiene capacidad de autodecisión, autodeterminación y manejarse como el Troca Carranza en la Primera Guerra Mundial. Y esa doctrina cambia, no le quito méritos a Estrada, pero le cambia parte de lo que le comentaba al principio del programa. Es la que sirvió como guía de diplomacia a este país y actualmente está todo. Y así, ahí vamos bajando, 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 bajando. Por ejemplo, lo repito, con el día del maestro que acaba de pasar, detalles de ese tipo. Carranza estaba muy preocupado por la educación. De hecho, al unión del Congreso Constituyente que asistió fue a la de la institución. Y así, por recorrer la Fuerza Aérea Mexicana y al actual ejército mexicano, la Escuela de Artes y Oficios, que es el antecedente del Instituto Politécnico Nacional, la primera reserva ecológica es el Parque del Cierto de los Rios de Sacri de la Ciudad de México. La obra de él y de su equipo era grandísima. El mes es este, la autoridad, el gobernante se debe de rodear Coline. Es la generación de Juárez y es la generación de Carranza mejor, porque de ahí salir va a salir lo mejor. Yo creo que eso debería de aprenderlo nuestro actual presidente. Rodéate, Donas. Totalmente, ¿verdad? Es su mensaje. Usted, yo di el paso. Sí, no, 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 le falta mucho ese tema. Yo creo que las ideas que trae Andrés Manuel, las ideas o el concepto de los problemas a lo mejor son correctos, pero la forma de ejecutar la solución de ellos y el equipo que tiene alrededor de él es nefasto. Sí, pero bueno, ojalá hay que mandarle... Ahí está la señal, de verdad, ahí está la señal. Está bueno.